Hola, mi nombre es Roberta Leves y soy diseñadora textil. Quería invitarlos a que vean esta entrevista y fotos para Revista Expresiones de Diario Expreso, en la cual podrán ver cómo reinvento prendas para extender el uso de ellas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.